¿Qué pasa con el petróleo? Los transportistas han amenazado con subir los pasajes ante el alza continua de los hidrocalburos. Aunque el presidente Abinader anunció que mantendrá el subsidio a los calburantes, choferes del transporte colectivo aseguran que ya han tenido que absorber las alzas registradas. Si no aumentan el pasaje, tendremos que irnos todos para la casa. ¿Qué vamos a comprar ya? Vamos a trabajar para echar ya y para no comer en la casa. Entonces nos va a costar irnos para la casa mejor. Muy grave eso, muy grave. Pero no hay esperanza buena, ¿no? Los trabajadores del volante de la ruta de la avenida Independencia, Isabela Aguiar y el 22 de la autopista Duarte, indicaron que desde que inició la pandemia no han incrementado sus precios, pero ante los altos costos de los combustibles se verán en la necesidad de realizar ajustes. Aumentar o dejar esto. Un o dos. Prácticamente nació oscuro. No aguantamos. Mientras que usuarios del transporte público como Juan Olivero y Juan Adames indicaron que caminan hasta un kilómetro como alternativa de como nomizarse un pasaje, porque no cuentan con los medios para costear todas las rutas que deben cubrir. Anteriormente se hacía eso con 80 pesos. Ya llevo 200 y no he llegado a mi casa todavía. De aquí a allá están cobrando 50 pesos y antes eran 25. Imagínense, como está la situación con poca ganancia y todo por arriba, por encima. O sea, con el precio que uno para comer da. A pesar de que el bonogás es un subsidio directo que reciben los transportistas del gobierno hace años, algunos de los consultados dijeron que no reciben el beneficio. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Para hablar más de las interrogantes, con respecto a las medidas, tenemos a nuestro economista Majín Díaz esta noche para analizarnos realmente cuál será el impacto real, Majín, de estas medidas anunciadas por el presidente y a quiénes impactarán más, a los pobres o a la clase media. Buenas noches. Buenas noches. Como tú bien dijiste, fue un paquete de varias medidas que anunció el presidente ayer. Yo creo que sí que van a tener un impacto en aliviar la situación. Medidas que van desde los precios de los combustibles, eliminación de aranceles a producto de la canasta básica para que se puedan importar sin pagar esos impuestos, subsidio directo al sector agropecuario, aumento a las ayudas sociales. O sea, es un paquete bastante grande. Yo estimo que en los próximos cuatro o cinco meses el gasto del gobierno a estos precios que estamos viendo en los mercados internacionales puede ser de al menos 20 mil millones de pesos. O sea, es un esfuerzo considerable. Y de una u otra forma, pues, la clase media también se beneficia en el caso de los combustibles, porque va a ser un subsidio generalizado. Pero la mayor parte, pues, es para beneficiar al 20, 30% más pobre de la población que consume en mercados populares, en el Inespre. Yo creo que es un paquete de emergencia esperado ante la situación internacional y el gobierno, pues, estará monitoreando en las próximas semanas y ajustando su decisión en base a lo que vaya viendo en el mercado internacional. Magín, ¿serán suficientes estas medidas realmente para aliviar la situación de la inflación y también del petróleo? ¿Y cuánto tiempo se pueden mantener? La realidad es que no sabemos si van a ser suficientes estas medidas porque hay mucha volatilidad en los mercados. El mismo presidente dijo que cuando escribió el discurso, cuando se estaban discutiendo las medidas con su equipo, el precio del petróleo era de 115 dólares, pero ya anoche cuando leyó el discurso era de 119 dólares y hoy se estaba transando el petróleo a casi 130 dólares. Ante este panorama, pues, es imposible decir si este grupo de medidas que son bien abarcadoras va a ser suficiente. Yo creo que el gobierno va a monitorear y tal vez lo que faltó un poco es el tema del sector eléctrico, porque los tres combustibles que componen más del 80% de la matriz de generación, o sea, el carbón, el gas natural y el fuel oil, que es un derivado del petróleo, están subiendo considerablemente de precio y eso va a tener un impacto importante en la factura de generación eléctrica y el gobierno tendrá que decidir si aumenta la tarifa, qué porcentaje traslada o si no la aumenta y aumenta el subsidio, que tal vez tendrá que aumentar en varios cientos de millones de dólares. O sea que son tiempos complicados y yo creo que el gobierno va a estar monitoreando y vamos a ver qué otras medidas de ser necesarias adopta. Magín, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Nos vamos a Elías Piña, el ministro de Turismo inauguró la plaza Diego Velázquez y dio el primer Picasso para la reconstrucción de aceras y contenes en su entorno. Las obras, un viejo reclamo de los residentes de Mánica, representan un presupuesto de 20 millones 500 mil pesos. David Collado dijo que esa inversión hecha a través del Ministerio de Turismo es una evidencia más del esfuerzo del presidente Abinader para convertir cada lugar del país en un atractivo turístico. Hablemos del COVID porque la positividad diaria de este martes se ubicó en 3.86%, ya que de las 4.695 muestras procesadas, solo 126 dieron positivo. El número de personas con el virus activo ha descendido considerablemente, 974. Las autoridades de salud no reportaron defunciones, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.371, con esa letalidad igual 0.77%. La ocupación hospitalaria se encuentra en un 5%, al igual que las unidades de cuidados intensivos y los ventiladores, todos en el mismo porcentaje. Cinco provincias permanecen en alerta verde por el centro de operaciones de emergencias ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones debido a la incidencia de una vaguada que está causando esos aguaceros sobre el territorio dominicano. Las demarcaciones bajo alerta son La Vega, Sánchez Ramírez, El Gran Santo Domingo, Monseñor Noel y San Cristóbal. La pregunta de Twitter esta noche, ahí la tienen en pantalla. ¿Cree usted que las medidas anunciadas por el presidente permitan paliar los efectos de la crisis global? Esa es la pregunta de los 64 mil. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. Julie Santana Hernández, las medidas son insuficientes, el transporte subirá y la canasta familiar más allá de las nubes. ¿Quién anda en ayunas y caminando todo el tiempo? Es imposible. Luis Ramón García, buenas noches Alicia. Ese país no sale de una crisis cuando no es política, es económica. Ya llegó lo que se esperaba, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. No por defender, pero el mundo está pasando la misma crisis. Es como cada gobierno la pueda manejar. Vamos a ver. Carlos David Viales Valerio, buenas noches. Hoy es nuestro presidente, es el más preocupado por la posible crisis, por la guerra entre Rusia y Ucrania y por eso está tomando medidas preventivas. Yari Martínez, unas declaraciones oportunas, porque la crisis internacional, producto de la situación entre Rusia y Ucrania, tiene los precios de los combustibles rompiendo récord y prestar atención al señalamiento que hizo a la población Ito Bisonó en actuar con austeridad. Ya leímos uno de Carlos, en Manuel Santana y con este término desde Barahona, pero desde luego lo que está haciendo el presidente de Binader es sumamente importante para la población. Hay que destacar que es un mandatario que piensa en su gente. Lo que no entiendo es que si dijeron que iban a dar nuevos subsidios a los choferes, ¿verdad? al transporte, ya estén pensando nuevamente en otro aumento. O sea, les están dando por una parte y también quieren darle otro golpe a la población. Tengan compasión, tengan compasión esos padres de familia. Cuando regresemos, se dejan libre.